En poco tiempo, en poco tiempo ha destrozado al país. Ha acabado con todo lo que quedaba. Si Lazo, siendo Lazo, destruyó al país, este lo está superando más. ¿El plan Fénix que te prometió? No existe. Nunca lo tú. Y los resultados están a la vista. Ya ves cómo cabes. Hay más muerte, más delincuencia, más vacunas, más asalto, más migración, menos trabajo. Ah, espera. Sí está creando fuentes de trabajo, pero para los vendedores de generadores eléctricos. A ver, doña Florinda, dígame usted, ¿en qué le ha beneficiado este gobierno? Todo el plan, todo el objetivo, en todo lo que se concentra este, el gobierno. Pues ya sabes en qué ha sido. Pues eliminar el correísmo, que nunca lo ha podido hacer ni lo podrá hacer tampoco. Y mientras se ocupan en eso, tú le vales Gaber. El Ecuador le vale Gaber. No importamos para nada, ni siquiera sabe que existe. Así que deja de idolatrar un inútil. Deja de llenarte de odio con quien tanto bien te hizo, a ti y al país. No cabe duda que la prensa es tan poderosa. Te ha vendido muchas mentiras y con sobreprecio. Esas mentiras que estamos parando todos hoy por la mala decisión de un pueblo desagradecido. Saludos, bendiciones.